what's going on? ah! bueno, vamos a ir por aquí y bueno, vamos a ir por otro vídeo vamos a ver si me hayan pasado los argentinos a ver si podemos resolver un poco la mejora del próximo ¿qué tal? ¿muy bien? ehh... pam 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 hola ¿quién es? ¿qué fue? rey oye te dan cual es este? ahora va WTF? que es este? no 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 que? no mames no ay muy bien que es proteger no no Dan, estas bien? claro que si no